Hola, me llamo Cintia, tengo 29 años y hace dos años me diagnosticaron enfermedad de Parkinson. El motivo por el cual yo me decidí a compartirles el proceso de mi enfermedad es porque yo soy joven y fue muy complicado llegar al diagnóstico. Si yo les platico, mi proceso antes de llegar al Instituto Nacional de Neurología es la etapa en la que me enojé, me deprimí, sufrí ansiedad y perdí entre el 50 y 60% de mi movilidad. Cuando yo llego al Nacional de Neurología y me revisa mi doctor, me dice, Cintia, si no es Parkinson, yo no sé qué es lo que pueda hacer. Seis meses después vuelvo a ir a consulta y me dice, Cintia, el PET confirma que es la enfermedad de Parkinson lo que tú tienes. Cuando me dicen eso, yo sentí que no tenía futuro, que siempre iba a depender de alguien. Lloré dos días y al tercero me dije, Cintia, tienes que recuperar tu movilidad y tu vida. Entonces lo que hice fue buscar ayuda profesional, terapia psicológica, psiquiátrica y terapia física, porque tan es importante la terapia física como es la terapia emocional. Donde yo vivo es campo abierto, entonces lo que yo hice fue empezar a caminar entre veredas, subidas, bajadas, piedras, pero nunca lo hice sola. Yo tengo cuatro perros que fueron mi gran apoyo en este proceso. Yo soy ingeniero mecánico y realmente a mí me costaba mucho trabajo el aceptar que yo no ejerciera todavía la carrera. Pero con la terapia psicológica vas aprendiendo que todo es un proceso y lo más importante es que lo aceptes tú. Si alguien viene y te dice, ¿sabes qué? No vas a poder. Tú le das las gracias, te volteas y sigues, porque todo eso es motivación. La enfermedad de Parkinson no es algo que nos tenga que limitar a vivir aislados ni amargados. Nosotros debemos de entender que absolutamente nadie es culpable de que nos hayamos enfermado. Hoy, dos años después del diagnóstico, te puedo decir que puedes ser una persona totalmente independiente, puedes recuperar tu vida social y puedes aceptar la enfermedad que te tocó vivir.